Juego Smith 15-0 40-0 Juego Eubanks Juego Eubanks Juego Eubanks Juego Eubanks Juego primer set Eubanks 15-30 30 iguales 15-0 30-40 40-30 Juego Smith Juego Second Set Juego Eubanks 15-0 Juego Eubanks Bolas Nuevas Bolas Nuevas Juego Eubanks 15-0 15-0 15-0 20-400 16-0 21-0 15-0 18-0 16-0 17-0 20-0 21-2 Juego set partido, Christopher Eubanks